Yo lo intenté, me entregué con pasión Esperando abrir tu lastimado corazón Por tus trampas perdí hasta la dignidad Me enredaste en tu juego del principio hasta el final Mi mente es sabor a un laberinto El camino hacia el borde del abismo ¿Por qué no te dejaste amar? Si te di todo de mí ¿No te importó hacerme sufrir? Eres experta en engañar Tengo que reconocer que mentirte sale bien Y no, porque no, porque no te dejaste amar Solo fui tu diversión Soy solo un recuerdo olvidado en un cajón Por tus trampas perdí hasta la dignidad Me enredaste en tu juego del principio hasta el final Mi mente es ahora un laberinto Camino hacia el borde del abismo ¿Por qué no te dejaste amar? Si te di todo de mí No te importó hacerme sufrir Eres experta en engañar Tengo que reconocer que mentirte sale bien Y no, porque no, porque no, porque no te dejaste amar Le doy gracias a Dios Porque fuiste lo mejor La cara más hermosa del dolor ¿Por qué no te dejaste amar? Si te di todo de mí No te importó hacerme sufrir Eres experta en engañar Tengo que reconocer que mentirte sale bien Y no, porque no Eres una maldita bendición